¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Bad League y en esta oportunidad les traigo un señor equipazo compuesto por Night El Zalola, que es el que estarán viendo está subido únicamente a nivel 45, no rosa ni siquiera los 2500 de PC la condenada, la maldita rana, los he fallado, los he fallado Politoat, que también está subido únicamente a nivel 42 y por supuesto, sobre todo Mew, el protagonista de este vídeo en su versión variocolor, que lo llevamos con el básico de garra umbría y de cargados pulso umbrío y onda certera que nos brinda una cobertura tremenda para el meta que está a día de hoy agradecerle a José por prestarme la cuenta y permitirme gastar los polvos necesarios y sobre todo al creador del equipo, al creador de este team Joel Play, mandarle un saludo súper enorme sin más, empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Night El Zalola nos empiezan con Jellicent, que nos puede complicar bastante todo el team pero ojito, aguados, que ese Jellicent tiene el básico de burbuja no lo tiene con infortunio hacemos nuestro cambio seguro, entre comillas llevando a la rana, digo entre comillas porque si sacaran un Pokémon de tipo planta, un dragón por ahí no tenemos mucho por hacer ya que lo llevamos Legacy con Terremoto y no Ventisca el rival se está quedando, se mantiene todo parece indicar que debe ser débil a la rana ahí detrás vamos a dejar pasar el siguiente ataque cargado si es bola sombra, la tanqueamos esa rana, esa rana, maldita rana ¿yo qué hago? ¿yo qué hago con un team llevándotelo? ¿qué van a decir del Juancho? está bien, ya le volamos ya le volamos ese primer escudito vamos a intentar llegar al siguiente Terremoto quería pescar también una bola sombra con Ninetales de Alola no me sale la jugada ya ni modo Juancho, ¿con quién vas a entrar? ¿con Ninetales o con Mew? voy a entrar con Ninetales sabiendo que Mew tiene el básico de garra umbría y bien pude haber farbeado energía sin embargo, Ninetales te va a tanquear de mejor manera una bola sombra de lo que te tanquea Mew o sea, el punto del Juancho es que no quería ceder todavía su primer escudito me vuelve a bajar el ataque con el rayo burbuja nosotros directamente nos vamos por este virillo mágico cambiamos a Mew generamos un básico de energía el Mew Shiny vaya que está muy bonito es una chulada va a estar entrando con Mewtwo armadura referencia tremenda a la película exceptuando que en esta peli cuando se enfrentan Mew y Mewtwo pues el Mewtwo no tiene la armadura, ¿verdad? total aquí dejaremos pasar el movimiento esperando una onda mental un puño dinámico qué sé yo fue onda mental excelente vamos a farmear vamos a farmear a ese Mewtwo creo que que cubro sí para preservar la vida del Mew y sobre todo la cantidad de energía que tenemos vean ya tenemos 100 entra el pescadito chancla de Galar para esto lo llevamos con onda certera venga Mewtwo que se puede la cargamos hasta el excelente condenada chanclita está bien teníamos 100 de energía so vamos a proceder a cubrir la siguiente avalancha forzándonos el último escudito y tener vía libre de poder conectar una onda certera sí o sí será suficiente no no una pena una lástima la onda certera prácticamente no one shotea a nada esa es la bronca la bronca llevando a Mew le falta un poquitito más de ataque al condenado de todas maneras regresamos con Ninetales Alola terminamos por farmear a la chanclita con los básicos de nieve polvo entra Mewtwo simplemente para rendirse para la siguiente oportunidad Ninetales Alola enfrentando a Mew ok ok yo voy a hacer creo que voy a tanquear voy a tanquear el primer cargado y procedo a a meter a Mew si mal no estoy este stream lo jugamos bueno lo hicimos el día de ayer en efecto nitrocarga se aumenta el ataque cambiamos a a nuestro propio Mew el nuestro es shiny va a estar pegando más sin embargo nos gana la prioridad ya ni modo volvemos a utilizar el escudito siguiente nitrocarga hace un cambio a Giratina flaquito y para esto lo llevamos con la cobertura del ataque de tipo siniestro primer pulso sombrío que también no debilita a Giratina consigue llegar al viento asiago no puede ser bola sombra el viento asiago lo vamos a aguantar a las justitas pero lo aguantamos para forzarle el primer escudito o simplemente conservar la ventaja del cambio pasa lo pasa lo segundo el tema está en que no sabemos que ataque cargado tiene su Mew pero recordar que con Ninetals de Alola nos habíamos guardado energía se viene la primera meteorobola el rival decide gastar ese escudito ya llegó al siguiente ataque cargado me la juego no puede ser nitrocarga recordar que gastó energía enfrentando a nuestro Mew Shiny so me la poste me la postea que era precisamente Zorb nos salió la jugada siguiente meteorobola ya le forzamos el escudo y es turno de meter a la rana va a estar entrando el rival con Machamp a estas alturas ya sin escudo alguno para proteger a su Pokémon yo no sabía sinceramente porque yo nunca juego con la rana que era mejor si lanzar meteorobola o irse directamente por el terremoto le pregunté al chat esperé a que me respondieran y me dijeron Juancho no seas menso vete a full meteorobola y yo hice caso y salió la jugada salió la jugada porque ya tenemos la segunda todavía no alcanzamos a debilitarlo pero por esto mismo es que odio detesto enfrentarme a la rana es demasiado spammer pero cuando uno la lleva en su team wow wow lo que puede crear este es amada y odiada por todo mundo aquí no me la juego bien pude haber lanzado meteorobola pero quería irme a la segura directamente al terremoto y listo polito nos da la victoria yo diciendo eso en un video no puede ser para la siguiente oportunidad Nintels a Lola enfrentando a Roserade recordar que ese pokemon de tipo planta puede aprender meteorobola de tipo fuego me hace un cambio a Mewtwo y yo me tardo un poquito confiado en que ese Mewtwo no nos va a hacer ningún ataque super eficaz ningún ataque neutro guardé una meteorobola con Nintels pero mocos a la mera hora resulta que el Mewtwo tiene terremoto me quedé con cara de what está bien nosotros tenemos pulso umbrío órale en toda su carita sin embargo se aferra a vivir el condenado con un peste de vida lanza a la onda mental forzándonos el escudo yo quiero guardarme guardarme a Mew con toda la energía porque tenemos demasiada esperando el posible regreso de Roserade y si no ver cuál es su último pokemon va a estar entrando Roserade nosotros nos vamos otra vez por el pulso umbrío gasta el escudito no voy a llegar a la onda certera y aunque llegaste gente Roserade es tipo veneno eso no conviene recordar que los venenos te aguantan te resisten los ataques de tipo lucha lanzamos otro pulso umbrío forzamos a que Roserade gaste un poquito de su energía con esta meteorobola voy a entrar con Nintels nosotros ya teníamos la nuestra guardadita y esperar esperar para que la rana pueda hacer algo contra lo que le quede atrás y ojo jojojojojojo ojojojojo nido queen yo me mantengo con Nintels ya debí haber cambiado a la rana pero yo me mantengo con Nintels solo para darle esperanzas al rival ay me corrompe gente llevar a la rana corrompe al Juancho Dispenser entramos con Polito y vean eso vean eso simplemente se rinde se siente hermoso para la siguiente oportunidad Nintels a Lola enfrentando a Scrafty aquí hay de dos sopas o te vas a full meteorobola o simplemente te la juegas brillo mágico la mayoría de jugadores no lo cubren si lo llegase a cubrir porque si nos pasó en un combate si el Scrafty cubre el brillo mágico y se va a estar aumentando el ataque a cada ratito nos despacha todo el team nos despacha todo el team pero por el momento este rival se comió todo el cargado con patatas lo guansoteamos está pensando qué hacer entra con su propia rana maldita rana muerte a la rana por favor por lo que más quieran con la vida que nos queda que nos quedan Nintels y sin ser XL tal cual bueno si es XL pero sin estar en 2500 resistimos muy bien esa meteorobola procedemos a cambiar a nuestro Mew tanquearse a lo que sea ventisca terremoto u otra vez meteorobola como lo que fue precisamente estamos bien estamos muy muy bien no hace el cambio nosotros tenemos a Nintels con mucha energía medio tocadón pero con demasiada energía y sobre todo a nuestra propia rana oigan qué decir de la miniatura de este video fue una chulada al menos a mí me gustó demasiado yo creo que es de esas veces que solo con la miniatura merece su respectivo like su respectiva suscripción si es que no lo estás porque me gustó me encantó vamos a a regresar con Nintels tenemos un par de meteorobola lancemos la primera esperando que sea suficiente no debido a que el nido queen no es shadow lanza el colmillo veneno y yo yo pues qué les digo veo una posibilidad de ganar con los dos escudos por favor ranita tú puedes no voy a cubrir esto tiene que ser colmillo veneno sí o sí me va a bajar la defensa ya no puedo reiniciar el tema del debuff porque la rana es lo último que nos queda pero vean esa chulada de energía que nos llevamos directamente nos vamos por el terremoto nada de estar baiteando sabiendo que todavía le queda un escudito pero no importa conectamos excelente ya llegamos a la meteorobola duelo de ranas ay jesús perdón 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 te he fallado te he fallado pero vean qué chulada nos vamos a quedar con los dos escudos hermoso hermoso para la siguiente oportunidad y me parece que en el último combate de este video Ninetales a Lola enfrentando a Nidoqueen nos vamos a quedar me parece creo que sí creo que sí me termino por por quedar voy a recibir el primer colmillo veneno supongo que el rival me va a farmear y nosotros ya prácticamente tenemos un par de meteorobola se viene se viene la primera eso ya lo comenté en un video Ninetales tiene la ventaja de forzarle un escudo a Nidoqueen sí o sí sin escudos Ninetales gana este match aquí la otra meteorobola la resiste me va a estar farmeando pero este Nidoqueen interesante se quedó muy muy tocado no nos va a dar tanta energía ya ni modo pero al menos al menos aquí no lanza ningún cargado wow se despidió con toda su con toda su energía el pobre Nidoqueen nosotros tenemos ventaja de escudos va a estar entrando Machamp lástima que lo llevamos con pulso umbrío o es irse directamente por la onda certera o baitear y después de baitear lanzar el ataque cargado de tipo lucha vamos a hacer precisamente eso generar generar muchísima energía para pintar al oponente pulso umbrío cae en nuestra trampa sale de ahí pero ojito que entra con un Pokémon de tipo acero Ferrator que se come la onda certera que cosas que chulada nosotros pues ya ya despedimos a Mew grande grande Mew se rifó demasiado en todo el stream entramos con la rana farmeamos al Peroton regresa Machamp y de nueva cuenta otra vez la rana nos va a dar la victoria dejándonos con los dos escuditos screenshot del recuerdo y gracias a ello nos llevamos una chulada de 5-0 ayer en el stream de 5 sets los 5 gente los sacamos positivos con este team y eso que falta que falta por subir a Ninetals un poquito de nivel a Politoad sería encontrar uno de muy buen rank repito este es nivel 42 debe ser por ahí 90 y tantos por ciento atrapamos al Freelish y vamos vamos a cobrar acercándonos a los dos rebasando los 2500 puntos de combate ya lo dejamos muy cerca a la cuenta de José de Rango experto si tienen la posibilidad la oportunidad de probar este team háganlo háganlo porque es una chulada por ahí hay una variante del mismo que me comentaba Joel este Joel Play el creador del equipo que asumió en vez de pulso umbrío lo lleva con Surf pero sabiendo que hay tanto psíquico que hay tanto que hay tanto fantasma creo que si va mucho mejor con ese pulso umbrío ya ustedes me dirán pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!